Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. Primero de Mayo, recordamos a San José Obrero. Demos gracias a Dios que en su providencia nos concede iniciar este nuevo mes. Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 54 al 58 En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor En este día, Día del Trabajo, recordamos a San José como patrono de todos los trabajadores Como obrero Y cómo no recordar también a Jesús Que en el taller de José Se unió a todos los trabajadores Y con su sudor También supo ganarse el pan de cada día El trabajo de nuestros días ha perdido mucho su sentido de creación De colaboración y cuidado Que hacen del hombre imagen de Dios Que le confía el cuidado de sus criaturas Ha tomado más el sentido de producción en cadena De negocio y de máquina Entonces al hombre se le mira solamente como una tuerca En todo el entramado de la producción Y le hace perder su sentido humano Y su dignidad de hijo Son justos los reclamos de quienes no tienen trabajo Y no encuentran posibilidades para sostenerse Y sostener a su familia Pero mientras se privilegie el sentido económico Sobre el sentido social y humano Será difícil crear nuevas estructuras y situaciones Que ayuden a una familia más digna para todos Y cada uno de los hombres Es triste comprobar las injusticias de un sistema Que produce cada día más pobres Y que se olvida de la dignidad de las personas Y mira solamente las ganancias y los intereses económicos Es muy difícil en esas circunstancias Descubrir la verdadera dignidad y valor del trabajo Por eso el Papa Francisco dice Queremos más todavía Nuestro sueño vuela más alto No hablamos solo de asegurar a todos la comida O un decoroso sustento Sino de que tengan prosperidad Sin exceptuar bien alguno Esto implica educación Acceso al cuidado de la salud Y especialmente trabajo Porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario El ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes Que están destinados al bien común Sin embargo, debemos seguir luchando Por crear condiciones cada vez más dignas para los trabajadores Y nuevos y mejores empleos para los jóvenes Y tantas personas que sobre todo ahora se encontrarán sin trabajo En este día sintamos a San José como un obrero y trabajador más En este día también sintamos muy cercano a Jesús Que con sus manos transforma y alimenta Que acompaña a cada hermano y hermana en sus actividades Que da sentido a nuestras vidas Hagamos nuestra oración y compromiso con quienes no tienen trabajo Que Cristo obrero camine en este día con nosotros Y los sintamos muy cercano y acompañándonos El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo